Oh, 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 este es verdadero rima, hey, fine Pasan muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y a ti ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final